Muy buenas, en esta ocasión vamos a analizar otra oración para comprobar cómo las oraciones atributivas pueden llevar, además del atributo, otra serie de complementos, como por ejemplo un complemento indirecto y un complemento circunstancial. Hemos preparado por tanto la rejilla para hacer los distintos niveles de análisis y comenzamos estableciendo las categorías morfológicas de las palabras que componen esta oración. Este es un adjetivo demostrativo porque acompaña al sustantivo trabajo. Sustantivo trabajo, colocamos todos los sustantivos para así ir un poquito más rápido. Trabajo, hermano y momentos. Verbo, en este caso un verbo atributivo. Ser es presente de indicativo, tercera persona del singular. Muy necesario, muy es un adverbio. Necesario adjetivo Para preposición propia Mi adjetivo posesivo Bien, ya tenemos analizados todos los componentes. Este adjetivo demostrativo, trabajo sustantivo, es verbo acumulativo, muy adverbio, necesario adjetivo, preposición para mi adjetivo posesivo, hermano sustantivo, preposición en estos adjetivos demostrativos y sustantivos. Recordemos que los adjetivos determinativos, demostrativos, posesivos, indefinidos, etcétera, se reconocen porque acompaña a un sustantivo con el que concuerdan en género y número. Observamos que solo hay un verbo, el verbo ser. Por tanto, la oración es simple, escribiremos aquí, por tanto, una etiqueta. Seleccionamos color azul Y aunque ahora podríamos decir qué tipo de oración es, vamos a terminar de hacer el análisis para poder definirla con propiedad. Puesto que se supone que esto es un proceso por el cual, a través del análisis, llegamos a una conclusión que sería el tipo de oración que tenemos. Hemos visto que el verbo es el verbo ser y, por tanto, necesitamos tener un sujeto que concuerde número y persona. En este caso, este trabajo. Seleccionamos el sintoma nominal sujeto. Y el sintoma verbal atributivo. Establecemos la función del sujeto. Y la colocamos junto al sintoma nominal. Si os dais cuenta, hemos señalado ya los núcleos, porque cualquier sintoma nominal tiene como núcleo necesariamente un sustantivo y cualquier sintoma verbal tiene como núcleo necesariamente un verbo. Serían los constituyentes inmediatos de estos dos sintomas, que a su vez son los constituyentes inmediatos de la oración. Vamos a subirle un poco el tamaño, núcleo y núcleo. Hecho este paso, nos quedaría comentar o analizar los distintos componentes o constituyentes inmediatos de este sintoma. Complementos de o adyacentes del núcleo del atributo y adyacentes del núcleo del sustantivo. En este caso lo que tenemos es un determinante que sería este. Tendríamos un sintoma adjetivo muy necesario que actúa como atributo, puesto que concuerda en género y número con el sujeto. Tendríamos un sintoma preposicional complemento indirecto para mi hermano. Le es muy necesario. Y tendríamos en estos momentos un sintoma preposicional complemento circunstancial de tiempo. Procedemos, por tanto, a establecer las líneas de este análisis. Realizada la línea de este nivel, colocamos, en este caso, la función que corresponde a la categoría al adjetivo demostrativo, que no es otra que la de determinante. Y en este caso, como primer complemento del verbo atributivo, copulativo, sería el atributo muy necesario que es un sintoma adjetivo. Como hemos dicho antes, el complemento indirecto, que es un sintoma preposicional. Y el complemento circunstancial de tiempo, que también es un sintoma preposicional. Llegado a este punto, necesitamos terminar de comentar o de analizar. Vamos a utilizar los distintos constituyentes, en este caso, el sintoma adjetivo, que sería el núcleo necesario, su sintoma adverbial cuantificador muy núcleo del adverbio. El enlace, el sintoma nominal término. El enlace, el sintoma nominal término. Y estos dos sintomas preposicionales tienen la misma estructura, puesto que tendría un determinante y un núcleo, un determinante y un núcleo. Procedemos, por tanto, a establecer la línea del adverbio. Colocamos ahora categoría y funciones según corresponda. Muy adverbio, la categoría que le corresponde, en este caso, sería sintoma adverbial. Volvemos al número dos. Atención. Sintoma adverbial cuantificador, pero no habíamos puesto la línea del núcleo. Bien. Ahora ya sí. Sintoma adverbial cuantificador. Del núcleo del sintoma adjetivo, que sería necesario. Enlace del primer sintoma preposicional, el complemento indirecto. Y enlace del segundo sintoma preposicional, complemento circunstancial de término, perdón, de tiempo. Sintoma nominal término del complemento indirecto, sintoma nominal término del complemento circunstancial. Recordemos que cada enlace exige un término y normalmente suele ser un sintoma preposicional. Y ahora procedemos a establecer la función, en este caso sería así, la función de las categorías adjetivo-posesivo, que es la de determinante. La de sustantivo, que es la del núcleo de este sintoma nominal término. Y exactamente lo mismo en el caso del siguiente sintoma nominal término. Bien, pues ya hemos terminado de analizar esta oración. Una oración atributiva, cuyo sintoma verbal sería, es muy necesario para mi hermano en estos momentos. Es el atributo del sujeto este trabajo. El sintoma adjetivo o atributo sería, muy necesario, con el complemento indirecto para mi hermano y, en estos momentos, sintoma preposicional, complemento circunstancial de tiempo. Conviene hacer la reflexión siguiente. Normalmente, el complemento indirecto va introducido por la preposición a. Alarcos considera que, siempre que encontremos la preposición para, deberíamos hablar de complementos circunstanciales de finalidad. Sin embargo, en este caso, parece claro que, podríamos decir, este trabajo le es muy necesario en estos momentos. Por tanto, considero que no sería erróneo establecer la función de complemento indirecto para este sintoma preposicional en este caso. Procedemos, por tanto, la definición de la oración, editamos el cuadro de texto. La oración es simple. Recordemos, tiene un solo verbo, como el verbo, como tiene sujeto, sería bimembre. Como el verbo, como el verbo es atributivo, atributiva. Ahora, no todas las oraciones con el vocero, estar o parecer, son atributivas. Hay que comprobar que, por un lado, está el verbo compulativo, pero además que lleve un sintasma, un atributo, perdón, bien un sintasma adjetivo, bien un sintasma nominal, en algunos casos un sintasma adverbial. Y por la modalidad, la clasificamos como enunciativa afirmativa. Con esto hemos terminado el análisis y me despido hasta el próximo trabajo. Muchas gracias.